hola qué tal últimamente he estado jugando star trek online es la pre pre lanzamiento que se hizo a la gente compró star trek online antes de que saliera a la venta y lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo se juega el combate en el espacio que yo creo que es de las partes más interesantes de estilo de star trek online como pueden ver después de conseguir una misión después de hablar un poquito con el monito que te da la misión tienes que ir a buscar a tus enemigos aquí entro a máxima velocidad y empieza el ataque cuando te acercas a menos de 10 kilómetros de distancia tienes dos tipos de armas tienes phasers y tienes torpedos de fotón esos círculos que se ven alrededor de la nave son tus escudos como ves el escudo de enfrente se está bajando bastante y tengo voy a tener que redirigir energía para reforzar ese escudo si se acaban tus escudos te pueden lanzar torpedos de fotones y también los phasers los disruptores que usan los clindos te empiezan a dañar la nave obviamente se daña por completo la nave explota si tienes que reiniciar no reiniciar la misión puedes regresar a donde estabas lo que tú tienes que hacer es lo contrario terminarte los escudos del enemigo y disparar tus torpedos de fotones en este caso aunque me parece que es difícil las tres naves que están ahí los las aves de rapiña de los clindos son más débiles que la tuya por eso te lo puedes enfrentar tú solo en operaciones de flota que es cuando se juntan varias naves de varios jugadores obviamente los enemigos son mucho más difíciles de vencer y si te separas de tu grupo te van dando una paliza que no te la acabas hay algunas consideraciones tácticas cuando haces el combate más que nada mantener tus escudos nivelados tus niveles de energía nivelados maniobrar un poco para que tú para que no sea un solo escudo el que le esté dando la cara a los enemigos sino poderlos ir variando ahí ya te la acabé con un enemigo voy con el segundo mientras el otro me está dando me está flanqueando en operaciones de flota se puede un poco más interesante porque son es masivo el número de enemigos que aparece hay para todos de vez en cuando alguno de los enemigos que destruyas soltará algún un pedazo de equipo o algo así que puedes recoger y eso puede ser algún equipo que le puedas añadir a tu nave o a tu personaje a tu capitán o alguno de los miembros de tu tripulación también lo de los miembros de la tripulación es importante considerarlo porque si tienes un buen ingeniero ellos pueden mantener a tus escudos activos durante más tiempo te pueden hacer disparar más frances con la misma cantidad de energía o mandar una volea de torpedes de protones por ejemplo los tienes que ir entrenando los vas capacitando y además de ir consiguiendo mejor equipo para tu nave este tipo de nave en particular el callebo aguanta bastante los golpes hay otras otras son para no aguantar tantos golpes sino más bien para provocar ganas y ese es el final del combate cuando terminas con todos los enemigos y en este caso voy a buscar otro trata de alejarte de esas explosiones porque te hacen daño y ese es el final espero que les haya resultado un poco interesante ver ver un poco de lo que se trata Star Trek Online hay más cosas por supuesto después voy a ver lo que es el combate en la superficie del planeta pero por el momento espero que esto les haya gustado bye y muchas gracias